Yo grabo, tranquila, me empieza. Ya, ya está grabando la Jenny, puso grabar. Ok. Ya bueno. Bueno, entonces el día de hoy vamos a conversar un poquito del intestino corto. Que como ven ese dibujito que está ahí, la finalidad en el fondo es mejorar la funcionalidad del intestino de nuestros niños para que de esta forma puedan tener un crecimiento óptimo y así se puedan ir de alta a sus casas de la mejor manera. Entonces, partiendo, esta es una lámina un poquito densa, pero hablamos de los diferentes conceptos. Entonces, tenemos que el síndrome del intestino corto va a consistir en la disminución de la longitud del intestino delgado. Que esto puede ser por causas congénitas como las atresias o adquiridas como la enterocolitis necrotizante por debajo de una longitud de la cual va a ser la mínima requerida para la absorción adecuada de nutrientes. También vamos a tener otro concepto que va a estar íntimamente relacionado, que es el de la insuficiencia intestinal. Que es aquel en el cual el intestino va a tener una capacidad de absorción que va a ser insuficiente para mantener todo lo que son el balance hidroelectrolítico y también para poder satisfacer todos los requerimientos necesarios para el crecimiento. Y este va a ser un concepto que va a ser mucho más amplio y que en sí va a englobar tanto al síndrome del intestino corto como a otras patologías. Y que es por eso que uno al leer ambos conceptos son muy similares e incluso en algunas revisiones como que hacían, como que estos conceptos eran intercambiables porque realmente se engloban. Y de manera operacional se define como la necesidad de nutrición parenteral por más de 90 días y que esto fue definido por el consorcio de insuficiencia intestinal pediátrica. De estos conceptos lo más importante es que en sí el síndrome intestino corto no va a estar dado por una longitud del intestino remanente, sino que más bien va a ser como un concepto, una definición funcional que lo que lo va a implicar principalmente va a ser la mala absorción de todos estos nutrientes y que a la larga es lo que nos va a dar tanto el pronóstico como el outcome y también la evolución de estos pacientes. En cuanto a la epidemiología vamos a tener que va a tener una incidencia de 24.5% sobre 100.000 nacidos vivos y a medida que va a ser más frecuente, a medida que tengamos menor edad gestacional, teniendo que en los recién nacidos con un peso menor a 1.500 gramos va a tener una incidencia de 7 sobre 1.000 nacidos vivos. Vamos a tener que la tasa de mortalidad va a ser baja de 4.5%, pero en muchos de estos casos va a estar subestimado, sobre todo en los pacientes más chiquititos que evolucionan con una enterocolitis necrotizante, donde se ha visto que la mortalidad en el periodo perioperatorio va a ser hasta un 16.5% y que realmente no se va a alcanzar a entrar como dentro del síndrome intestino corto, obviamente porque esto va a tener una evolución más rápida y porque no va a alcanzar en el fondo a hacer esta patología o, mejor dicho, esta evolución. Dentro de las causas vamos a tener que la más frecuente, como muy bien sabemos, va a ser la enterocolitis necrotizante, que va a alcanzar una incidencia hasta de un 7% en los prematuros, como se puede ver en la tasa de incidencia. En otras causas vamos a tener las gastroquisis, el iliomeconal complicado y la atresia intestinal y el vólvulo intestinal. Dentro de la evolución del síndrome del intestino corto van a existir diferentes determinantes de la función intestinal o también llamados predictores de severidad, dentro de los cuales los más importantes y los más estudiados van a ser la longitud del intestino que va a quedar, el sitio de recepción intestinal, que esto va a ser bien importante para el pronóstico de nuestros pacientes, la presencia o la ausencia de la válvula iliosecal y la integridad funcional del intestino residual. ¿Se puede interrumpir un ratito solo para destacar que eso, el diapo anterior, los tres puntos son muy importantes para poder, en el fondo, estimar el plan de este paciente, el futuro, etcétera, y se los preguntamos muchas veces en las pruebas chiquillos, en los exámenes, cuáles son los tres, en el fondo, predictores de severidad del intestino corto o la insuficiencia intestinal. Así que esos tres puntos que la IANA muy bien puso en esa diapositiva son muy importantes, me imagino que ahora los va a profundizar, pero quería como hacer el énfasis de que no es una diaposma, sino que es sumamente importante lo que ahora se viene. Eso, solo eso. Sí, es tal cual como dijo la doctora. Esto es muy, muy importante, en verdad, y de eso va a depender el pronóstico y el manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes. Y también, sí, en algunas bibliografías le dicen como predictores de severidad y en otras le dicen como predictores de éxito, pero en el fondo lo que nos va a hablar es si este paciente va a lograr una autonomía enteral que lo que quiere decir es si vamos a poder destetarlo algún día de la nutrición parenteral y va a adquirir la funcionalidad del intestino, por lo menos no normal, pero cercano a como debería ser. Entonces, en cuanto a la longitud del intestino restante, que es uno de los predictores más, no es el más importante, tenemos que la longitud del intestino va a ir variando a medida que se va avanzando en la edad gestacional. Y como se puede ver en esta gráfica, no sé si se ve mi puntero, ¿se ve el puntero? ¿O no? ¿Sí? Ya. En los más prematuros, entre las 24 y 26 semanas, se ha visto que el intestino delgado va a tener una longitud de aproximadamente 70 centímetros, como se puede ver acá, que esto en el fondo, en un niño a término que ya tiene las 39 a 40 semanas, vamos a tener que esta longitud del intestino se va a duplicar y que alrededor de los 5 años de vida, aproximadamente, esta longitud se va a cuadruplicar más o menos alcanzando los 450 centímetros, como se puede ver acá, y que esto se va a correlacionar muy bien con el peso del paciente y que estas estimaciones se han logrado, se han determinado en base a todos estos niños que se han operado a síndrome de intestino corto y que se ha medido la longitud del intestino restante. Entonces, es importante ver que realmente la capacidad del intestino de crecer y de elongarse es como un epitelio que es muy rápidamente proliferativo y que permite, en el fondo, que alcance este tamaño llegando a medir hasta el metro y medio, incluso tres metros, llegué a leer, en el adulto. Entonces, esto es lo que nos demuestra realmente la capacidad de adaptación que tiene nuestro intestino con el pasar del tiempo. Vamos a ver si puedo pasar a la siguiente. Entonces, como muy bien lo venía comentando, no debe ser como único predictor de autonomía enteral y se ha visto que, en cuanto a la longitud, lo más importante va a ser que si tiene o no la válvula iliosecal y el tamaño que va a tener. Entonces, los niños que tienen un intestino delgado remanente más de 40 centímetros, pero si la válvula iliosecal o más de 15 centímetros, pero con la válvula iliosecal intacta, va a tener mayor grado de que puedan alcanzar esta autonomía enteral. Sin embargo, en los niños más pequeños, obviamente, este tamaño no va a corresponder con su edad gestacional y por lo tanto, se ha creado otro estimador en el cual se dice que si alcanza más del 10% de la longitud esperada para esta edad gestacional, también puede ser un predictor de la autonomía enteral. Entonces, esto es un punto que hay que tomar en cuenta que con nuestros pacientes, que una vez que los operan, por ejemplo, una enterocolitis, siempre preguntar al cirujano o leer en el protocolo quirúrgico cuánto quedó del intestino y si realmente dentro de esto está incluida la válvula iliosecal, porque como vamos a ver más adelante, va a tener unas funciones especiales que no cuenta el resto del intestino. Entonces, ya entrando un poquito más en materia de la anatomía y la fisiopatología, el segundo predictor va a ser el sitio de recepción intestinal, porque, a ver si puedo borrar, ya, ahora sí, me he molestado eso. ¿Por qué es importante? Porque el sitio de la recepción intestinal va a tener un impacto en la necesidad de soporte a largo plazo, ya que cada parte del intestino va a tener una función, como he dicho, cada parte del intestino delgado y grueso va a tener una función diferente, de acuerdo al tipo de recepción o al lugar donde se haga la recepción intestinal en estos niños. Entonces, les quería mostrar este cuadrito o este gráfico donde nos hablan las diferentes áreas de absorción de nutrientes a nivel intestinal. Entonces, el duodeno, como ya bien sabemos, es la primera parte del intestino delgado y va a ser el sitio principal de absorción, tanto de calcio como de hierro, como también va a permitir la digestión inicial de los carbohidratos a través de las disacaridazas y también de las proteínas y los ácidos grasos, al igual que las vitaminas lipo e hidrosolubles. Como podemos ver, las flechitas se ven más oscuras donde es el sitio principal de absorción y obviamente van a ser más claritas donde hay menos absorción de ciertas cosas. Una vez, además de que se absorben todos estos nutrientes, también vamos a tener diferentes hormonas que se secretan en el duodeno, como la secretina, la colesitoquinina, la somatostatina y el péptido inhibidor gástrico, que esto nos va a facilitar la absorción tanto de proteínas, de ácidos grasos, como también va a ayudarnos en la función de mantener en el fondo todo este ambiente óptimo para permitir la absorción y la secreción de todas estas cosas. En cuanto al yeyuno y el ilium, que vendría siendo la segunda y la tercera porción del intestino delgado, su principal función es donde se van a absorber la mayor parte de todo el resto de los macros y los micronutrientes, es decir, las proteínas y los carbohidratos y los ácidos grasos. Y a medida que se va avanzando y se va acercando al intestino grueso, vamos a tener que esta superficie de absorción que va a ser como mucho más libre para permitir el paso libre de todas estas cosas, se van a ir como uniendo más y la luz del intestino también se va a ir más achicando, lo cual va a hacer que disminuya la absorción de todos estos nutrientes para dar paso solamente a la absorción del agua y de los electrolitos. Pero antes de llegar a eso, es importante destacar la última porción del intestino delgado que es el ilium. El ilium va a tener una función muy especial, ya que va a comprender, uno, la absorción de la vitamina B12 a través, que se une al factor intrínseco que es secretado en el estómago, dos, la absorción de las sales biliares que a través de la circulación enterohepática va a permitir la absorción de las grasas a niveles más superiores, la absorción de zinc y también vamos a tener que, va a existir esta función del freno ilial. El freno ilial, ¿qué es? Es que cuando llegan los ácidos grasos que no llegan, que no todos logran digerirse en el intestino delgado y llega al ilium, el ilium detecta, oye, esto todavía no está digerido, así que voy a estimular unas hormonas que es el péptido similar al glucagón y el péptido YY y estos péptidos lo que van a hacer es que van a enlentecer el tránsito intestinal. ¿Y qué va a hacer esto? Va a permitir que se puedan absorber todos estos nutrientes. Entonces, si uno se pone a pensar cuando uno come mucha grasa, que uno dice, ¡ay, que mi guatita está hinchada! Puede ser precisamente porque está actuando el freno ilial. Entonces, esto hace que se disminuya el vaciado del intestino, que se lentezca el tránsito y obviamente tú te inflas la guata, pero realmente es porque es lo que permite que se puedan digerir estas grasas y que no tengas mala absorción y una diarrea acuosa. Entonces, por eso es tan importante la presencia o la ausencia del ilio en estos niños a los cuales se les reseca el intestino. Y aquí también está destacada la válvula iliosecal. ¿Por qué la tenemos destacada? Porque, como su nombre lo dice, va a actuar como una válvula. Es decir, se va a encargar de regular el flujo de todas estas cosas, de estos nutrientes que van pasando del intestino delgado al intestino grueso, para que obviamente se puedan absorber de forma adecuada y dos, también va a evitar el paso de todas estas bacterias que se encuentran en el colon al intestino delgado y de esta forma se evita el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, por eso estas dos porciones tienen una función tan importante. Bueno, una vez hablado de esto, llegamos a la porción distal del intestino que es el colon que su función principal va a ser absorber agua y líquido, como bien les comentaba, las uniones van a ser más estrechas, es lo que se va a permitir absorber por su peso, por su molaridad y también es aquí donde se van a absorber los ácidos grasos de cadenas cortas y algunas vitaminas liposolubles como la vitamina K que en los casos de niños con intestino corto realmente va a ser bien importante esta función del colon remanente. Ya. Entonces, ya teniendo un poco más claro lo que es la función de cada porción del intestino vamos a pasar a los tipos de recepción intestinal en los cuales el tipo 1 son aquellos niños los cuales se reseca parte del intestino delgado, parte del yayuno pero va a quedar intacto tanto el colon como la válvula iliosecal y se va a hacer una anastomosis y ayuno ilial es decir que va a respetar tanto el hílion como la válvula iliosecal y esto nos va a hablar de que va a ser un niño que probablemente tenga mejor pronóstico ya que se está respetando estas dos porciones del intestino ¿por qué lo digo? porque realmente estas funciones no son reemplazables a otros niveles entonces eso es importante en el tipo 2 son aquellos niños los cuales se reseca el intestino delgado también se reseca lo que es la porción del hílion y va a quedar solamente cierta parte del colon permitiendo una anastomosis yayuno cólica entonces aquí los grados de absorción van a ser como variable puede tener un mejor pronóstico como no y por último tenemos el tipo 3 donde se reseca todo el hílion todo el colon o puede quedar una parte del colon pero que va a estar desconectado es decir va a ser un niño que va a tener una yayunostomía que va a ser como la porción proximal y también va a tener una porción distal que es lo que uno le dice como la fístula la fístula mucosa entonces en estos niños que en el fondo se ha resecado gran parte del intestino van a tener un pronóstico menos favorable ya que la capacidad de absorción va a ser menor y de esto es importante destacar que dentro de todo el intestino el que tiene mayor capacidad de adaptarse al hecho de que no tenga sus compañeros o la mayor parte de la porción del intestino va a ser el hílio no el yayuno el yayuno más bien su capacidad de adaptación son bastante limitadas y es por eso que estos niños que tienen yayunostomía van a tener tantas pérdidas por esta ostomía y son tan líquidas son niños que se deshidratan y se descompensan más rápido a diferencia de un niño que tiene su colon y su hílio conservado entonces es algo que hay que siempre estar pendiente de que es lo que que es la porción que queda de nuestro paciente dentro de su cuerpo ya el otro predictor como muy bien lo dije es la pérdida de la válvula hílio secal y esto puede ser uno porque está unida al hílio y se pierden las funciones del mismo o dos por la función de válvula que se pierde y que obviamente va a llevar a mayor sobrecrecimiento bacteriano y también a mayor mala absorción ya que no va a poder frenar el flujo intestinal que viene de porciones más superiores y también es importante tomar en cuenta entonces la tipo 3 es la única que tendría como resección de la válvula hílio secal o me equivoco la 2 y la 3 lo que pasa es que en el tipo 2 o sea como que no se reseca todo el hílio sino que se reseca parte del colon y puede ser parte del hílio ¿ya? o sea puede como que puede ser más distal o más proximal entonces por eso es que la tipo 2 es variable ¿ya? porque puede ser que justo lo resecan hasta el final del un poco antes de la válvula hílio secal como puede ser que no ¿ya? Ah ya ya pero en el tipo 3 sí o sí reseca el hílio o sea es como que queda una parte del yayuno resecan todo el yayuno distal el hílio la válvula hílio cólica y el otro cachito el otro cabo es parte del colon que va a quedar descontinualizado con el resto del tracto intestinal ¿ya? entonces por eso es que la tipo 2 el outcome va a ser variable y en la 3 sí que va a tener un pronóstico que va a ser mucho más pobre porque va a perder todas estas funciones del intestino intermedio le diría yo ya no sé si respondí tu pregunta sí tranqui si es que como que me entró la duda con la tipo 2 pero pero ahora me quedó clarito gracias ya entonces me había quedado en lo que es la integridad funcional del intestino residual donde los niños que tienen obviamente un daño extenso van a tener una capacidad de adaptación disminuida y una función de absorción deficiente había leído que en los casos de enterocolitis necrotizante como tiene mayor o sea no todos los casos pero mayoría como tiene mayor porción de intestino sano obviamente su capacidad de adaptación va a ser mayor que en cuanto a otras patologías congénitas como las atresias las atresias por ejemplo la gastroquisis donde también va a tener implicado esta mal rotación y también un cuanto dismotividad intestinal ya entonces también es importante comprender lo que es la adaptación intestinal la adaptación intestinal es el mecanismo compensatorio que se inicia en el intestino una vez que se pierde una gran masa del mismo decir una vez que se reseca el intestino se van a iniciar como podemos ver acá en la imagen aquí tenemos un intestino sano y un intestino de un niño con síndrome de intestino corto se van a iniciar diferentes cambios a nivel histológico que van a consistir uno que va a haber una proliferación de los enterocitos para poder tratar de cubrir todo lo que se perdió y que esto va a llevar a un aumento de la altura de la vellosidad como se puede ver en este corte histológico a comparación del niño sano aumento de la profundidad de las criptas y esto la finalidad de esto es poder aumentar el área o la superficie de absorción y que a nivel macroscóptico se va a ver como un alargamiento y dilatación del intestino delgado a su vez vamos a tener también cambios funcionales para poder asumir toda esta nueva capacidad de absorción que se está perdiendo obviamente con la resección la recepción perdón entonces entre los cambios funcionales vamos a tener un aumento de la síntesis de enzima digestiva disminución del tránsito intestinal y es importante destacar que como ya les había mencionado el hílio va a tener una mayor capacidad de adaptarse ¿por qué? porque va a tener todos estos cambios estructurales para aumentar la superficie y también se van a formar cambios funcionales mientras que en el caso del yayuno va a tener una capacidad de adaptación limitada porque solamente se van a producir algunos cambios a nivel funcional pero no sí funcional pero no estructural así que en el fondo no va a poder nunca abarcar o aumentar toda esta superficie de absorción y es por eso que siempre estos niños con yayunostomía van a tener un alto gas dentro del proceso de adaptación es importante decir que prácticamente inicia inmediatamente inmediatamente posterior al estímulo va a iniciar el proceso de adaptación va a ser el mejor estímulo para iniciarla va a ser la alimentación enteral es por eso que se aboca o se busca realmente iniciar pronto los estímulos enterales para que se pueda aumentar esta capacidad de adaptación intestinal y los prematuros van a tener un mayor potencial de adaptación que lo leía me parecía cómico porque realmente es más frecuente a menor edad estacional y justo el prematuro es el que tiene la mayor potencial de adaptación entonces como bueno te pongo esto pero te ayudo con esto me causa un poco de gracia ese punto ya ya hablando de todo lo que es la fisiopatología del síndrome del intestino corto y lo que nos va a permitir tener el manejo de estos pacientes voy a pasar un poco precisamente al enfoque terapeuta vamos a tener que los principales objetivos va a ser uno el manejo inicial de los fluidos y electrolitos dos el manejo nutricional en sí que nos pueda optimizar el crecimiento y el desarrollo con la finalidad de poder promover la adaptación intestinal para finalmente lograr nuestro objetivo grande que es la autonomía enteral es decir que el niño pueda tomar toda su alimentación enteral completa lo que no le aporta enteral completo para de esta forma poder guinearlo o poder respetarlo de la nutrición parenteral y todas las complicaciones que trae y en el camino mientras nosotros logramos todos estos objetivos también tenemos que reconocer y manejar todas las complicaciones que se nos van a presentar entonces en estos pacientes vamos a tener tres fases que van a estar bien diferenciadas en las cuales la primera va a ser la fase aguda que se manifiesta que se presenta en las primeras dos a tres semanas después de la de la intervención y donde van a existir muchos trastornos hidroelectrolíticos que se van a presentar en este paciente y nuestra principal meta es poder estabilizar a este recién nacido y poder así iniciar lo que es la nutrición parenteral luego pasamos a la fase de recuperación que en esta fase nuestro objetivo es mejorar la nutrición y darle nuestro aporte nutricional óptimo a través de la nutrición parenteral y también poder iniciar la alimentación enteral para de esta forma poder llegar a la fase tardía donde se puedan dar los aportes nutricionales óptimos se pueda aumentar el volumen hasta lograr el basal de nuestro niño para que así nosotros podamos destetarlos de la nutrición parenteral y que esto va a va a ser variable dependiendo de la cantidad de intestino resecado la porción que se resecó del paciente la edad a la que se le hizo la intervención porque está demostrado que a menor edad va a tener mayor adaptación y que muchas veces nosotros no vamos a poder lograr nuestro objetivo de que tenga su autonomía enteral y se van a ir con nutrición parenteral para la casa o a otro hospital o a otro servicio pero a eso es lo que nosotros nos abocamos y esa es nuestra intención lograr la autonomía enteral en estos pacientes de la fase de la manejo de fluidos le voy a hablar un poquito más adelante así que voy a partir con la estrategia de aporte parenteral donde los aportes calóricos ideales son los habituales de 80 a 100 kilocalorías por día en cuanto al aporte de proteínas va a ser el habitual que nosotros tenemos de acuerdo a la edad gestacional si es un niño prematuro o es un niño a términos y también de acuerdo a la evolución que vaya teniendo nuestro paciente en cuanto a las calorías no proteica el 75% debe ser dado a través de los carbohidratos y el 25% restante en lípidos y esto que este punto que también lo había comentado ayer con la doctora es que hay que limitar o mejor dicho no hay que excederse en la carga de glucosa ¿por qué? porque esto va a llevar un hiperinsulinismo que a la larga va a llevar a un aumento del acúmulo de lípidos a nivel a nivel hepático y que esto va a ser un factor de riesgo para la colestasia ¿por qué hago este punto? porque muchas veces estos niños van a tener un aporte de lípidos que va a estar limitado porque van a desarrollar colestasia y uno se puede ver tentado a aumentar la carga de glucosa y es preferible en esos casos como o sea o decía la bibliografía limitar un poco el aporte calórico mientras uno trata más bien de aumentar el aporte enteral ¿ya? y a su vez también se reduce el riesgo del daño hepático al liberar precisamente esta sobrealimentación y también se sugiere el uso de alparciclado que es algo que por lo menos yo he visto una vez en el manejo de estos pacientes sobre todo cuando tienen una nutrición parenteral prolongada entonces eso también nos ayuda con el manejo de la colestasia en cuanto al uso de los delitos pero ¿se puede ciclar solamente cuando ya son grandes cuando tienen como más de 40 semanas o no? es que realmente el ciclado o sea por lo menos un niño prematuro inicialmente no le vas a ciclar la parenteral de hecho debería tener más de 90 días como para uno ya de uso de parenteral como para ya uno pensar en ciclarla porque existen otras estrategias que puedes implementar por lo menos un niño que no le puedas aumentar la parenteral que obviamente no puedas bajarle ya más el aporte de lípido ahí uno debería pensarlo pero no es como la primera estrategia que uno usaría no sería el ciclado de la parenteral ¿ya? Más que por la deputación Aparte que como las nuevas mezclas como de lípidos que actualmente hay como que eso ayudaría también como para poder no ciclarla ¿no? Lo que pasa es que la colestasia se va a producir igual si son nutriciones parenterales muy muy prolongadas pero efectivamente como dice la José las nuevas mezclas como el smof disminuyen muchísimo la colestasia sin embargo no hay evidencia suficiente para ciclar las parenterales en neonatología porque el riesgo de hipoglicemia es muy grande y entonces tampoco es a las 40 semanas y como que ahora ya las vamos a ciclar pero si hay que en los niños como ya más lactantes que se quedan en la neo es posible plantear y lo hemos hecho en alguna oportunidad yo creo que un caso al año se nos queda pegado y se cicla la parenteral porque tienen colestasia pero no tenemos evidencia salida tampoco para ciclar la nutrición parenteral en niños de 2 kilos o menos por ejemplo o sea el riesgo de hipoglicemia es altísimo y como decía la llanea hay otros recursos como optimizar los aportes en cuanto a su proporcionalidad porque uno como sube sube de repente queda desproporcionado y eso bioquímicamente favorece la colestasia y lo que sea la jose en el fondo una mezcla menos como inflamatoria de lipio también favorece que no se provoca la colestasia entonces el ciclar es como un recurso ya final en la etapa neonatal y ya más bien del lactante o sea es muy raro que un paciente neonatal propiamente tal tenga parenteral ciclado exacto pero igual tenemos que tenerlo en mente porque por lo menos en UCED siempre tenemos niños que se nos quedan hasta los 3 4 meses de vida que no son prematuros y que pueden pasar mucho tiempo con parenteral entonces hay que tenerlo en mente aunque no sea parte del aneo como tal ya más grande uno lo puede empezar a hacer en el lactante como dice la jose como dijeron ambas cosas eso en el lactante tú lo puedes ocupar ya con más seguridad pero en el recién nacido o en edades gestacionales corregidas todavía muy neonatales el riesgo es alto y no hay evidencia así que es súper bien como el paciente pediátrico pero en el neonatal que hace la transición en el aneo a ser pediátrico claro también hay que contemplarlo pero en el chico así como recién operado o en el niño que aún no se reconstituye y está esperando cirugía por ejemplo no lo podemos ciclar y hay mucho más que podemos hacer antes del cita claro por eso es que como decía es más como a largo plazo ya pensar en eso pero no en nuestro periodo agudo en esta etapa que está con la mano todavía exacto entonces dentro de la estrategia de nutrición parenteral precisamente para disminuir la falla hepática asociada a insuficiencia intestinal tenemos que esto va a tener mucho va a ser multifactorial pero como bien conversamos ayer con la doctora el uso de lípidos derivados del aceite de soya que es el el intralipi se va a asociar con el desarrollo de colestasia ¿por qué? porque vamos a tener todos estos eicosanoides proinflamatorios que provienen del omega 6 y por eso se han probado se han investigado varios enfoques para poder disminuir la colestasia asociada en estos pacientes dentro de los cuales vamos a tener uno la disminución de la dosis o de la dosis la dosis del intralipid a un gramo por kilo que esto fue lo que se hizo inicialmente y que efectivamente se pudo demostrar que podía revertir la colestasia pero posteriormente se fueron desarrollando otros lípidos endovenosos derivados del aceite de pescado que tenemos el omega-ben y que se demostró que también el uso de este en comparación con el uso del intralipid podía disminuir la colestasia pero ellos también utilizaron esta dosis de un gramo por kilo y es lo que realmente actualmente se recomienda posteriormente se desarrollaron otros lípidos combinados que es el smooth haciendo un recordatorio el smooth es soya que es un 30% MCT un 30% oliva que para mi es más fácil recordarlo que oleico que es un 25% y fish de pescado un 15% y que en este en este paper que fue publicado este año ellos llegaron incluso o sea hay una revisión donde utilizaron una dosis de 2 a 3 gramos por kilo día entonces en el fondo el uso de estos lípidos combinados se pueden utilizar a las dosis que nosotros habitualmente utilizamos en nuestros niños pero esto fue la pregunta que yo le hice ayer a la doctora en los casos que se presentan con colestasia dice que igual a pesar de que son lípidos combinados igual disminuyen la dosis a un gramo por kilo para disminuir el efecto de la colestasia realmente a pesar de todas estas nuevas terapias no hay suficiente evidencia que avale el uso del aceite de pescado y también hay cierta preocupación con la agregación plaquetaria y también con el déficit de ácidos grasos libres entonces por eso a pesar de que lo hacemos y que sabemos que es mejor no vamos a encontrar evidencia dura que nos dicen que este es el manejo óptimo entonces cuando ustedes vayan a revisar la bibliografía siempre van a hablar de disminuir el uso del intralipid y el uso del aceite de pescado pero que no va a haber suficiente evidencia para sus y por qué es esto esto es como algo anecdótico que les voy a contar lo que lo que alcancé a leer sobre todo en este paper decía que cuando se hizo el estudio de intralipid versus omega-b no pudieron reclutar a todos los pacientes precisamente porque los padres no firmaron el consentimiento debido a que había un beneficio marcado en el uso de uno versus el uso de otro entonces obviamente en la actualidad esto va a limitar el que se puedan hacer estudios aleatorizados controlados para poder demostrar el beneficio del uso de otros aceitos o de lípidos combinados entonces esto es más como anecdótico de mi lectura para que sepan por qué no hay tanta evidencia actual ya entonces ya habiendo hablado un poco de la nutrición parenteral voy a pasar a las consideraciones de la nutrición enteral como bien dije el principal estímulo para la adaptación intestinal va a ser la nutrición enteral y por lo tanto esta alimentación debe iniciarse tan pronto como sea posible que nosotros veamos que nuestro paciente está clínicamente estable la leche materna va a ser de elección por todos los factores que tiene factores de crecimiento glutamina inmunoglobulina inmunoglobulina a secretora y algunos oligosacáridos que van a promover la adaptación intestinal dentro del modo de alimentación obviamente lo ideal es lo más fisiológico es decir en bolo ya que permite todo este ciclo de hormonas digestivas pero sin embargo en estos pacientes puede aumentar la intolerancia alimentaria porque obviamente el tránsito intestinal va a ser mucho más rápido y por lo tanto la mayoría los guías sugieren que al iniciarlo sea a través de alimentación continua ya que va a mejorar la adaptación intestinal al poder saturar de proteínas transportadoras que puedan promover precisamente la nutrición al máximo y así se pueda aprovechar esta área de absorción que tenemos limitada en estos pacientes entonces aquí les traigo un algoritmo que se publicó que es del año 2017 de la revista seminaria en medicina neonatal donde ellos hacen como un algoritmo de manejo de síndrome intestino corta en recién nacidos de muy bajo peso y ellos sugieren que en un paciente estable que tenga ruidos hidroaéreos que ya presentan gasto ya sea por la ostomía o de posiciones espontáneas y el cual no esté aumentado y que no esté cursando con un cuadro agudo en ese momento obviamente podamos iniciar estímulo estímulo enteral cómo vamos a iniciarlo este estímulo enteral se inicia en bomba de difusión continua en una dosis de 10 cc por kilo día y en los niños más chiquititos se puede iniciar de 1 a 2 cc cada 3 a cada 6 horas por 24 a 48 horas obviamente en nuestros niños más pequeños es difícil iniciarlo con bomba de difusión continua pero sí es importante que el estímulo realmente sea atrófico y que no se considere dentro de los volúmenes en los volúmenes totales del día ¿ya? ¿ya? una vez que nosotros probamos que realmente tiene tolerancia a nuestra alimentación se avanza lentamente de 10 a 20 cc según tolerancia y en los resinacidos muy bajo peso el avance puede ser hasta de 1 cc por día es importante que los signos de tolerancia gastrointestinales que no tengan vómitos o reflujo que la guatita esté blanda y que obviamente que el gasto fecal sea el apropiado y no esté aumentado ¿ya? esto que habla de ganancia esponderal ya obviamente es más a largo plazo una vez que este niño logre tolerar el 50% del aporte o de 50 cc por kilo día podemos avanzar un poco más rápido de 20 a 30 cc y también podemos iniciar la alimentación en bolo es obviamente que en los niños más pequeños o que tengan una evolución más lenta se sugiere que iniciemos el bolo una vez que alcance el 100% del aporte enteral y la finalidad es maximizar este volumen hasta llegar a 180 200 cc por kilo día tomando en cuenta las pérdidas que puede tener este paciente a través de la de la de la de la tolerancia pero que no signifique una contraindicación para la alimentación es decir que no estemos pensando que tiene un atome quirúrgico un cuadro obstructivo otra enterocolitis se pueden hacer tres estrategias si todavía no tiene tanto aporte enteral podemos volver al estímulo enteral podemos disminuir la frecuencia en el caso de los niños que ya estén en bolo o el volumen de la alimentación o también se puede suspender por 8 horas y luego reiniciar al 75% que sería como el volumen que tenía el día anterior todo esto con la finalidad de no suspender la nutrición enteral que nos va a llevar a un retroceso en este proceso de rehabilitación intestinal que queremos en nuestro paciente ya en cuanto a qué con qué lo vamos a alimentar como ya comenté lo principal o lo más la primera opción siempre va a ser la leche de su mamá en los casos que la mamá no tenga leche pues se puede utilizar leche donada siempre recordando que se van a perder muchos estos factores de crecimiento inmunoglobulina que promueven la adaptación en el caso de que el niño no la tolere hay algunas guías que dicen que se puede iniciar la fórmula habitual de prematuro o de término ya que habitualmente se conserva la capacidad de absorción de proteínas pero la mayoría sugiere iniciar con fórmulas lácteas que estén con proteínas parcialmente o extensamente hidrolizadas ya que obviamente esto mejora la capacidad o sea es adaptable a la capacidad de absorción que tenemos en este momento pero también es importante destacar que los carbohidratos que se utilizan en estas fórmulas elementales pues jarabe de maíz o era decir algo así como lactosa son como carbohidratos simples que en estos pacientes los puede llevar a más intolerancia y más diarrea de hecho hay estudios donde dicen que el uso de carbohidratos complejos y ácidos grasos de cadena larga son mucho más fáciles de digerir y obviamente también promueven esta rehabilitación intestinal entonces hay que estar ojo con eso que tú puedes utilizar una fórmula hidrolizada pero puede que no tenga tan buena tolerancia realmente puede ser por el uso de los carbohidratos simples como última opción como ya había comentado fórmula de ácido fórmula láctea aminoácidos libres que en este caso podría ser el neokel ya en cuanto a la fortificación lo ideal en un mundo ideal debería ser con fortificadores a base de leche humana para que toda su alimentación sea a base de leche materna y cuando no hay obviamente los fortificadores a base de leche a base de proteína de vaca que es lo que se usa actualmente ya este es otro esquemita que es el que sale en el lock today que este se puede utilizar también en niños más grandes teniendo en cuenta que el otro es para niños más prematuros así que no voy a hacer mucho hincapié en esto y llegando a otro punto de la terapia recordando si recuerdan la flechita que les había mostrado en la primera fase es importante el manejo de líquidos y electrolitos por lo tanto estas pérdidas se tienen que cuantificar lo ideal es que el gasto a través de la ostomía sea menor de 40 cc por kilo día pero puede pasar que obviamente puede estar aumentado entonces en los casos en los cuales no se encuentre dentro de este rango y esté así como un rango límite entre 30 a 40 cc por kilo día uno tiene que estar ojo y tal vez no avanzar ese día en la nutrición enteral tal vez quedarse ahí o avanzar más lento o disminuir la frecuencia de la alimentación si el gasto está aumentado obviamente no se va a avanzar en el aporte enteral y en estos casos cuando está aumentado obviamente tiene que haber una reposición de líquido los pacientes con nutrición parenteral se se aporta o sea se repone la pérdida con solución fisiológica es decir con un aporte extra al alpar y en los niños que ya están con aporte enteral completo o ya casi al término podrían utilizar o sea o por lo menos los niños más grandes que ya son lactantes podría utilizar terapia de rehidratación oral para poder administrar tanto líquidos como los electrolitos necesarios en el caso de un niño que tenga una pérdida mayor a 40 pero es un niño que va creciendo que está estable que tiene un equilibrio hidroelectrolítico tal vez se pueda aceptar este gasto pero podamos aumentar el volumen para de esta forma promover el crecimiento y el desarrollo del niño y tal vez no tengamos que estar reponiendo en un niño que realmente está estable que ya está en una fase más bien de recuperación ya entonces eso no siempre hay que correr para reponerle los líquidos sobre todo en estos niños que ya son más clóxicos y otra forma de poder reponer los líquidos es a través de la realimentación por ostomía muchas veces no se logra la anastomosis y la continuidad del intestino en una primera intervención quirúrgica sino como ya había comentado anteriormente vamos a tener un cabo proximal se lo voy a mostrar acá que está acá que esto vendría siendo como la porción distal del diayuno y vamos a tener una porción del colon que no se va a continuar sino que se va a abocar hacia la pará abdominal que vendría siendo la fístula mucosa que es lo que uno habitualmente ve entonces muchas veces en estos niños se puede realimentar a través de la ostomía es decir que el gasto que tiene a través de la ostomía proximal se recolecta en una bolsa y se puede realimentar a nivel distal no sé si ustedes lo han llegado a ver alguna vez no entendí Jane ¿cómo así? ya voy a ponerlo aquí en el dibujito y aquí tenemos el niñito con su fístula con su ostomía proximal y su fístula distal entonces lo que sale por acá que vendría supongamos que este niño tiene una yeyunostomía entonces lo que sale por la yeyunostomía se recolecta a través de esta bolsa de esta bolsa uno la uno lo recolecta lo llena en una jeringa y a través de una sonda nosotros reintroducimos lo que salió a través de la fístula distal y esta fístula distal va a ir hacia el colon no sé si ahora sí me entienden ¿se entendió ahí? sí, sí se entiende se entendí algo muy bonito de hacer pero está súper descrito muy rico este es el yeyuno y aquí está la ostomía y este es el colon y esta es la la porción como proximal del colon que no no se conectan ¿ya? que es lo que después se puede hacer una 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 intervención de reconstitución entonces lo que sale por aquí a través de la bolsa de Hartmann llenan la jeringa y lo meten por acá ¿ya? entonces eso lo que permite es uno promueve la adaptación de esta porción distal que en el fondo está como alejada de todo no está conectada con nada y permite que evita que se atrofie este tejido y también permite que puedas tener un gasto fecal normal o sea deposiciones a través a través de la y de esta manera disminuye la pérdida de todos estos líquidos electrolitos sobre todo en estos casos con yayunostomía y también puedes promover obviamente el crecimiento en estos niños y la tolerancia enteral y al favorecer la tolerancia enteral lo puedes destetar más rápido de la parentera estas terapias si tienen ciertos riesgos por ejemplo riesgo de perforación de sepsis pero si está bien descrito su uso sobre todo en pacientes con síndrome intestino corto en pacientes más prematuros para poder de esta forma limitar las pérdidas y favorecer obviamente el avance con estos pacientes entonces no puedo sacar entonces por eso quería hablar un poquito de eso y es algo que realmente se hace por lo menos yo lo he visto una vez en el sótero lo vi en cuanto tengo un problema con salir de la pantalla ya ya tengo un problema acá por eso no puedo avanzar así que ya ahora sí ya tenía un problema con la pantalla bueno entonces es algo que quería poner porque realmente sí se hace y esto nos ayuda a avanzar con nuestros niños en cuanto al catéter que utiliza llega lo que o sea existen dos modalidades una por lo menos en este estudio lo colocaba la enfermera con una sonda que podía ser una sonda del coli y a través de eso podía volver a realimentar esta ostomía y en otros casos también decía como que el catéter lo instalaba el cirujano y tenía que estar como atentos a si se movía o no ya por el riesgo de perforación ya ¿quedaron claros con esto o necesitan un poquito más ¿no? ¿sí? está claro ya súper claro si es que hay que hay que tratar como de hacerse el dibujito porque si no como que uno no lo cancha ya y además del manejo nutricional vamos a tener las estrategias farmacológicas que pueden ver en este cuadrito que me robé de la New England que tiene muchas terapias pero realmente van a van a tener evidencia limitada y dentro de estas vamos a tener varias que sí se utilizan realmente dentro de los cuales tenemos los agentes antisecretores vamos a tener los agentes antisecretores como los inhibidores de la bomba de protones y los antihistamínicos H2 vamos a tener los agentes proquinéticos dentro de los cuales la eritromicina y en algunos casos el uso de antibióticos sobre todo cuando existe sobre crecimiento bacteriano van a existir otras terapias que realmente no tienen evidencia franca de su uso y también el uso prometedor de factores de crecimiento que ya se está utilizando con pacientes adultos entonces dentro de los manejos farmacológicos vamos a tener los agentes antisecretores que en los pacientes con síndrome intestino corto va a existir un aumento de la secreción del estómago la secreción gástrica y de la hormona gastrina que su función va a ser disminuir el pH entonces al disminuir este pH va a llegar al intestino y va a alterar este ambiente ideal al inactivar todas estas enzimas que se secretan en el páncreas y en el bodeno y que la finalidad de todas estas enzimas es permitir la proteólisis es decir que se puedan absorber estas proteínas y también las grasas entonces por lo tanto va a aumentar las pérdidas intestinales y va a aumentar la mala absorción por lo tanto en muchos de estos pacientes al inicio del manejo va a requerir el uso de inhibidores de las bombas de protones o antagonistas H2 en los primeros 6 meses uno para poder mejorar este estado de mala absorción secundario a la disminución del pH y dos para disminuir estas pérdidas de líquido pero va a traer como desventaja que al aumentar el pH del estómago va a tener va a ser más fácil que puede existir sobre crecimiento bacteriano y también que pueda ser más propenso a infecciones gastrointestinales teniendo en cuenta que el pH ácido de nuestro estómago es un mecanismo es una barrera de defensa contra todos los microorganismos que pueden entrar a través de la alimentación ¿ya? Dentro de otras terapias vamos a tener el manejo de la dismotilidad intestinal que se utiliza la eritromicina como un proquinético y que su función va a ser aumentar la motilidad intestinal al activar los receptores de motilina y su uso está bien descrito en recién nacidos prematuros pero sin síndrome intestino corto y que va a estar asociada con un tiempo de alimentación más corto y obviamente al lograr el aporte enteral completo va a tener una duración más corta la nutrición parenteral y va a tener menor incidencia de colestasis entonces es algo que también se utiliza frecuentemente en el manejo de estos pacientes disculpa en cuanto a la eritromicina se deja como el esquema que uno deja siempre para la dismotilidad o sea como los 5 días o sea los 7 días 2 días como 10 milígramos cada 6 y el otro resto 4 o se deja continuo no se utiliza con la misma dosis por lo que yo entiendo porque en el estudio que se hizo con síndrome de intestino corto no tuvieron como diferencias significativas pero es realmente porque utilizaron una dosis más baja y en lo que realmente en lo que sí se logró demostrar que tenía función en la motilidad intestinal fue precisamente en este trabajo que se hizo con prematuros a una dosis más alta y ese esquema de 7 días que nosotros conocemos pero como el niño no se usa prolongadamente siempre se va a usar por 7 días porque empieza a tener efecto secundario importante y no descartar o sea no olvidar que no sabemos si el paciente según el lugar de resección y todo el esfínter píloro está igual con riesgo de estenosis hipertrófica así es que nunca usar más tiempo de los 7 días ya super si es que por eso como que me entró la duda porque no sabía si lo dejaban como en alguna otra dosis quizás más baja por un tiempo prolongado no lo sabía super buena pregunta José y el otro medicamento que también se utiliza pero es principalmente para el uso de la colestasia es el ursodiol que así lo conocía en mi país o el ácido ursodiol psicólico que así es como se conoce acá que ya sabemos que es beneficioso en la reversión de la colestasia la dosis es la habitual que ahí lo coloqué por día pero en el neofax está por dosis de 10 a 15 miliramos por kilo dosis y es importante que si se va a iniciar se inicia una vez que ya el niño tenga tolerancia enteral porque puede tener mala tolerancia y sobre todo en los niños donde se ha resecado el hilo va a tener una no va a tener una absorción eficiente y va a llegar a tener mayor intolerancia precisamente porque es una es una salvilla ya entonces al perder esta función del hilo no se va a absorber bien y vamos a tener no vamos a tener buen efecto con el con el ursodiol ya dentro de las terapias que tienen evidencia limitada si se acuerdan el cuadrito era una lista un poquito larga y voy a comentar solo algunas el análogo del péptido similar al glucagón 2 que es algo que se utiliza en adultos y este es un es una hormona que se secreta a nivel del hilo y que va a actuar en el freno hilo es decir va a retrasar el vaciamiento intestinal para permitir obviamente un mayor tiempo de absorción esto ya se ha utilizado en adultos pero en niños se está todavía estudiando y no no he visto todavía si ya salió el estudio donde lo están utilizando en cuanto a la glutamina es un aminoácido que se ha hablado mucho durante mucho tiempo ya que favorece la proliferación de los enterocitos pero realmente en los trabajos no se ha visto que realmente promueva la adaptación intestinal y mejore la tolerancia enteral en estos pacientes así que no tiene evidencia que avale su uso en estos casos algo que también me llamó la atención es la terapia con bloqueo de etanol que es algo que se utiliza para el manejo de los catéter venosos centrales ya que se utiliza como antifibrinolítico y como antimicrobiano pero que se ha utilizado más que nada en niños con más de 5 kilos para disminuir la incidencia de infecciones asociadas al uso de catéteres dentro de otros fármacos que van a escuchar a gente como la loperamida secuestrante de ácidos biliares o análogo de somatostatina pues su evidencia es limitada y realmente no se debe utilizar de primera línea porque va a tener mayores efectos adversos y dentro de las enzimas pancreáticas realmente la insuficiencia pancreática exocrina va a ser raro en estos pacientes así que tampoco es algo que se utilice frecuentemente y la evidencia también va a ser poca también es importante dentro de estos pacientes que no siempre como que lo tomamos en cuenta es el déficit no solo de macronutrientes sino de micronutrientes que pueden tener y dentro de los cuales los más frecuentes los déficit de vitaminas liposolubles vitamina B12 en el caso que se reseca el hílion el hierro y el calcio el calcio perdón así como elementos trasa y en algunos programas de rehabilitación en Estados Unidos se suplementan con vitaminas liposolubles cuadex que busqué acá en Chile también se utiliza pero como que no no está de venta uso libre en el público pero sí se utiliza y hay que tener ojo con este déficit de vitamina elementos trasa porque si nosotros no lo monitoreamos es decir no lo pedimos no lo buscamos en el laboratorio obviamente no vamos a encontrar si este niño tiene un déficit o no porque a veces la clínica se presenta tardíamente entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta en cuanto al manejo ya una vez habiendo abarcado todo el enfoque terapéutico aquí les mando un resumen de los exámenes de laboratorios que se piden son más pero vamos a tener dos fases principales la fase inicial que es cuando el paciente tiene todos estos trastornos hidroelectrolíticos vamos a hacer el manejo habitual es decir pedir glicemia electrolitos calcio fósforo magnesio boom que esto puede ser diario incluso dos a tres veces al día ya una vez que nuestro paciente pasa a la fase de recuperación va a ser mucho más aislado puede ser tres a cuatro veces a la semana y ya pacientes más estables semanal o lo habitual luego cada dos semanas obviamente si está con nutrición parenteral la frecuencia habitual en niños con parenteral para poder ajustarla y ya en los niños que ya ya estamos ya más estables que ya estamos con aporte enteral se puede tomar cada dos a cuatro semanas como hacemos como hacemos con los prematuros por decir en cuanto a los micronutrientes se sugiere que por lo menos en el primer mes se solicite vitamina D y en cuanto a las vitaminas liposolubles que son las ADEC la vitamina B2 el folato que por lo menos se tome un basal a los seis meses al igual que la cinética de hierro hay algunas bibliografías que dicen que si tú sospechas el leficit lo tomas y no sale como un intervalo ideal pero yo quise poner este como para que nosotros siempre lo tomemos en cuenta y ya una vez que este niño lo despretamos de la parenteral si deberíamos tener por lo menos un basal de todos los micronutrientes para saber cómo vamos a suplementar este niño y dentro de los exámenes de laboratorio que no siempre tenemos muy en cuenta es importante evaluar el déficit de sodio urinario ¿por qué? porque es un factor de crecimiento crítico que promueve la adaptación promueve el crecimiento y principalmente porque debido a las grandes pérdidas gastrointestinales vamos a tener también una pérdida de sodio pero nuestro cuerpo va a compensar esto con un aumento de la aldosterona y esto lo que va a hacer es que se reabsorbe más sodio a nivel proximal del túbulo renal pero a nivel distal obviamente va a llegar menor cantidad de sodio y es lo que vamos a poder medir pero nosotros si tomamos solo sodio acérico no nos vamos a dar cuenta porque precisamente por este mecanismo como que se regula y evita que haya un hiponatrim entonces se sugiere que se pueda tomar al inicio de la aporta enteral y se dice que un sodio menor a 30 ya se dice que tiene un déficit de sodio está relacionado con un deterioro del crecimiento de hecho en este trabajo todos los niños que tenían un sodio menor a 30 o menor a 10 obviamente tenían un compromiso importante del crecimiento y en base a eso poder tomar conducta no lo voy a hacer muy largo así que no les voy a dejar el algoritmo pero la idea es que se pueda lograr un sodio urinario mayor a 30 y se describe que hasta han requerido tener de 8 a 10 mil equivalentes por kilo de sodio como suplemento para lograr esto y porque es necesario tener un sodio mayor a 30 milimor por litro porque esto es lo que está relacionado con un crecimiento adecuado en este cuadrito les muestro lo que pasa cuando tengamos el déficit que puede llegar como les dije hasta 8 a 10 el suplemento puede ser a través de suro fisiológico o a través del crudo de sodio que podemos administrar en las mamaderas y en el caso de que nos vayamos para el otro lado también hay un algoritmo donde nos hablan como lo vamos disminuyendo progresivamente en estos pacientes la idea es que tengamos en cuenta esto y se lo pidamos a los pacientes sobre todo a nuestros niños que se operan de su intestino porque es algo que nosotros como que no lo tomamos mucho en cuenta pero ojo si tiene repercusión y como que no lo vemos y estamos más pendientes de la anatremia cuando realmente ya el sodio urinario nos está hablando de que existe un déficit hidroelectrolítico que no hemos no nos hemos dado cuenta ya en cuanto a las complicaciones como ven en este dibujo van a existir múltiples complicaciones inherentes a todas las afecciones que nos llevan precisamente el no tener esta capacidad del intestino a full dentro de las cuales las más importantes son las infecciones por el uso de este catéter venoso a largo plazo donde los patógenos más frecuentes van a ser los enteropatógenos como la la Echerichia coli y que van a tener una importante morbilidad en estos pacientes hasta de un 20% vamos a tener también lo que es la colestasia el sobrecrecimiento bacteriano y la disbiosis y obviamente todas las fallas de la nutrición que nos va a llamar a falla de crecimiento entonces en cuanto a la falla hepática social insuficiencia intestinal como se puede ver en este en este esquema no es solamente por el hecho de que tengamos un intestino corto va a llevar a esta colestasia vamos a tener otros componentes por ejemplo la duración de la nutrición parenteral la prematuridad la prediponencia a infecciones de estos pacientes precisamente la falta de alimentación enteral todo esto en conjunto es lo que nos va a llevar a esta falla hepática así que frecuentemente vamos a encontrar en estos pacientes y que el manejo va a ser a través de la optimización de los lípidos a través del uso del ácido uso deopsicólico y obviamente al disminuir el resto de los factores de riesgo por ejemplo el aumento tratar de aumentar el aporte enteral controlar las infecciones ya y también vamos a tener el sobrecrecimiento bacteriano y la disbiosis el sobrecrecimiento bacteriano es que va a existir un aumento de la población de bacterias sean patógenas o no patógenas con una disminución de lo que es la diversidad de las mismas y la disbiosis es que va a existir un aumento de las bacterias patógenas que en este caso van a ser lo que es la proteobacteria y obviamente van a disminuir todas estas bacterias que en realidad son favorables para nuestro intestino dentro del manejo habla como del uso de antibióticos que no se absorban como gentamicina por ejemplo y también hablaban como del uso de probióticos pero que tampoco tenían mucha evidencia en cuanto a eso es algo que no lo he visto pero si describían como el uso cíclico de este tipo de antibióticos para poder limitar el sobrecrecimiento bacteriano porque a la larga también como que nos limita el crecimiento el desarrollo del crecimiento del paciente por la mala absorción no sé si la José quería comentar algo ahí sí que en general en neo como que los niños se reconstituyen antes entonces nos vemos esta parte del manejo nosotros pero pero si en niños que son más pediátricos se usa de todas maneras esto de la terapia bacteriana como en días alternos antibacteriana perdón en días alternos se usa y en algunos pacientes nosotros en la neo hemos usado pero ya también medios lactantes pero por eso no vemos esto como habitual del manejo pero si se hace y en pediatría tiene mucha evidencia y lo hacemos lo que pasa es que nosotros igual reconstituimos los niños precozmente entonces hay partes de este síndrome que no vemos en el manejo porque los niños los reconstituimos antes del alta y son pocos los que después de la reconstitución fallan y quedan igual con pan enteral por eso no vemos esto pero en realidad tiene mucha evidencia y se usa bastante en la etapa pediátrica por eso no encontraba mucho con neonato ya y así y bueno a mí me gusta mucho este cuadrito en verdad porque como que engloba todo lo que podemos encontrar en nuestro paciente y ya una vez que ya pudimos abordar un poco este gran síndrome porque en realidad abarca muchas cosas como podemos ver acá podemos concluir que este síndrome realmente es un desafío para nosotros para los neonatólogos ya que va a tener muchas complicaciones que van a estar inherentes a su fisiopatología y también al manejo que le damos y en cuanto a la terapia siempre va a estar enfocada en poder apoyar o potenciar la adaptación intestinal para lograr la autonomía enteral que eso es lo que nosotros queremos al alta queremos un niño que pueda tener toda su alimentación a través del intestino es decir aporte enteral no parenteral y de esta manera poder mejorar la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo de nuestros pacientes gracias y tenemos un intestino feliz entonces a medida que los manejemos y lo manejemos de la mejor forma posible vamos a lograr tener ese intestino feliz y nuestro niño va a crecer de la mejor forma tanto para nosotros como para su familia y para él mismo gracias bravo gracias yane demasiado buena yane excelente presentación te pasaste muy completa exacto revisaste todo y sabes que me gustó que estabas como apasionada por el tema o sea no es un tema que que te tocó y que lata sino bueno tú lo elegiste de hecho pero es un tema difícil porque tiene muchas aristas desde la fisiopatología para entenderlo bien después del tratamiento que no son todos los niños iguales y lo hiciste muy dinámico muy didáctico con dibujo con esquema tenías un gran dominio del tema así que felicitaciones yane te pasaste muy muy buena presentación creo que deberías compartirla con todos incluyéndome muy buena y también pudiste contestar las preguntas creo que fuimos a la práctica también de qué cosas se ven de qué cosas no así es que muy bien Yari no sé si las niñas tienen más preguntas para para ti o para aterrizar un poco esto es lo que se hace en la práctica lo que alcanzamos a hacer en la neo porque en realidad muchas veces como decíamos estos niños se reconstituyen antes entonces no son muchos los que llegan a estas etapas como que en el fondo no todos los pasos que la Yane citó también son al mismo tiempo sino que por ejemplo el 100% va a tener nutrición parenteral y vamos a tener que preocuparnos de la colestasia pero como la punta de la S.B. en verdad va a tener que usar antibiótico por ejemplo entonces son pasos que no son todos para el mismo paciente porque es conforme también va avanzando en la edad pero muy bien Yane de verdad me gustó mucho tu presentación Aprovecha Yane Yane yo de verdad que muy buena tu presentación así que bacán oye es que yo te quería hacer una pregunta como del tratamiento como si viste como algo del tratamiento quirúrgico que yo me acuerdo que ahora hay como un tratamiento en que van haciendo como cortes por ejemplo los intestinos cortos como el remanente como para poder alargar un poco el intestino que queda hay veces que los cirujanos como que le hacen como unos cortes como en zig zag como para poder alargar ese intestino no sé si como que si se está haciendo actualmente como si encontraste algo como de eso Sí hablaba sí hay unas terapias a nivel quirúrgico que se llaman como o sea el nombre es STEP es como una elongación precisamente donde cortan el intestino así como supongamos este es el intestino y lo cortan como así y de esta manera como que logran elongar este intestino pero como que no lo usan no es como de primer paso sino que lo usan los pacientes que están pegados con la parenteral tuve que ver el dibujo como para poder entender cómo se elongaba pero es como que lo cortan así como a lo largo y como que esta parte del intestino la pegan con el otro y así es como lo pueden elongar yo creo que eso mejor lo explica un cirujano pero sí es así tal cual como tú lo explicaste como tú lo dijiste y antes de eso había otro tipo de terapia que no me acuerdo el nombre que era más antigua pero realmente se han visto buenos resultados con el STEP y lo otro es que en los pacientes que están muy pegados con la nutrición parenteral que ya pacientes con yayunostomía de alto gasto que se sabe que va a ser muy poco probable el de STET también se habla de lo que es el trasplante intestinal donde se trasplanta porción del intestino para poder finalmente lograr esta adaptación que se necesitan estos niños los detalles no lo sé pero es algo que sí se hace y que sí lo mencionan frecuentemente no lo quise incluir en la presentación porque era más nutricional más que la parte quirúrgica y yo sabía que me iba a extender más pero sí sí se usa no sé acá en Chile eso nos podría decir la doctora pero sí alcance a leer algo de eso sí algunos cirujanos lo usan pero nuevamente es para pacientes que realmente tienen una insuficiencia intestinal muy muy grande lo que pasa es que a nosotros como neonatólogos nos toca la parte favorable del intestino corto que es que como la Yane dijo varias veces nuestros pacientes tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que el resto de los pacientes de la edad pediátrica entonces a nosotros no nos toca ver como la máxima expresión del intestino corto en general porque aunque a los niños les reseca un montón de intestino incluso la válvula y lo secan cuando va a reconstituir es un niño y eso es súper importante reconstituir los precoz ya o sea debe pasar como un mes entre la resección y la cirugía como mínimo pero de ahí en adelante nosotros ya estamos pensando en reconstituir ese niño porque también mientras más tardiga la reconstitución puede tener más complicaciones posterior y efectivamente terminar en un intestino corto porque tiene mucha adherencia porque tienes que volver a resecar mucho entonces a nosotros en general no nos toca ver pacientes con tanta insuficiencia intestinal una porque ellos se adaptan muy bien son los más chiquititos los de la enterocolitis que de verdad a veces les reseca más de la mitad del intestino de los cirujanos y ellos pueden reconstituirlos y reconstituirlos bien y se van a la casa sin parenteral y creciendo entonces y lo otro es el momento de la reconstitución que debe ser precoz no tan precoz como encima en el fondo darle tiempo a ese intestino para crecer usar el estímulo enteral todo el tiempo aunque tenga mil pérdidas pero en el fondo si aguanta un CC cada tres bueno ese CC será pero usarlo siempre eso también ayuda a la adaptabilidad del intestino entonces todo eso hace que nuestros pacientes al final no tengan un intestino tan terrible a la hora de reconstituirse y que sea la mayoría exitosa en la reconstitución y porque la mayoría son por enterocolitis ahora cuando son por otras patologías claro cuestan más y también porque son más grandes yo quería preguntar en cuanto al manejo porque no lo he visto mucho si se utiliza la alimentación continua las 24 horas o si o cuál es o sea cuál es la experiencia que tienen acá si es más bolo o más gastroclisis pero gastroclisis cada tres horas gastroclisis esa es mi pregunta si la mayoría parte con bolo y en la en la forma en que vamos midiendo las pérdidas que tú muy bien pusiste no las pérdidas no es lote en el fondo no es una cosa que me te incorre poner o no o que venga uno y ponga otro en el fondo son 40 por kilo día eso debería como tenerse número mágico en la cabeza y serían como 20 por kilo en 12 horas porque lo digo en 12 horas es obvio pero en el fondo como tú cierras el balance a las 12 horas ese es el número que tienes que tener en la cabeza y ahí evaluar si reponer o no entonces a veces como que está solo reponer y está como ese afán de querer llegar a volumen enteral total igual a costa de que muchas veces tienes muchas pérdidas entonces como tú muy bien dijiste quizás si tengo muchas pérdidas lo más inteligente es devolverme o titular el volumen enteral que tolera ese paciente llevarlo a que sea en infusión en gastroclisi en el fondo y según esto titular o sea como el máximo posible pero sin tener tantas pérdidas nueva obligación tener que reponer o sea si estás reponiendo a cada rato quiere decir que esa cantidad no está siendo efectiva en la alimentación estás tranquilo tú en tu conciencia con ese número pero en realidad ese niño puede que no crezca entonces lo primero es que partimos con bolo pero si vemos que tiene muchas pérdidas una opción es pasarlo a gastroclisi o devolverte o ambas cosas y entonces uno ve que la mayoría de estos niños están en gastroclisi hasta que llegan a volumen enteral total y ahí puedes probar pasarlo a bolo es raro continuo así como las 24 horas me ha tocado una vez verlo como en continuo además que la gente se enreda como que el manejo de la enfermería es un poco más complejo cuando es continuo la alimentación las 24 horas entonces hay que ver si es realmente necesario y para eso también la antropometría nos entrega mucha mucha información son todos esos factores que hay que ir mirando para alimentarse niños porque que vemos frecuentemente niños que en realidad están con volumen enteral total pero no están creciendo bien y entonces necesitan su nutrición para entrar niños que están con volumen enteral pero tienen muchas pérdidas y al final los repones todos los días y hay que pensar que estos niños con enterocolitis son niños en general que tienen displasia broncopulmonar entonces le hace un flaco favor a la parte pulmonar además con reponerle volumen todos los días eso hay que fijarse también que no es una cosa aislada nuestros niños prematuros siempre estos niños probablemente van a tener además displasia porque son los más chicos los más inflamados entonces le reponen le reponen y después la furosemía entonces es una entramparse en el manejo mejor tener menos volumen pero seguro o por gastroquisis y una buena parenteral que te asegure que este niño crezca hasta la reconstitución ya la reconstitución tiene que llegar en las mejores condiciones es decir ahí con buena antropometría con buenos marcadores bioquímicos incluso tomar la albúmina que nosotros no la tomamos mucho en prematuro pero antes de la cirugía a ver con qué albúmina porque eso es predictor del éxito de la cirugía así es que eso es como lo que uno ve en la práctica que está como esto de devolver de reponer volumen sí o sí eso no es necesario si tú estás llevando bien un volumen adecuado enteral o lo que necesite el paciente en parenteral sin miedo como que vemos como la parenteral como algo malo pero en realidad puede ser la chance de este niño de crecer rápido y poder reconstituirse pronto ya súper José yo quería preguntar por el Moisés ¿ya lo reconstituyeron? no todavía no porque hizo una y tú por Echelitacoalible entonces ahí lo dejé yo y yo creo que se va a reconstituir la otra semana no lo sé José tú sabes más por qué estás ahí ahora sí al parecer la próxima semana es como que está programado para para poder reconstituirse ya súper pero no otra cosa tenía pero y tengo que contar algo ¿no?